¿Qué problemas presentó después de la primera operación? Ninguno, salí perfectamente bien. Lo que pasó me operaron y al siguiente día me dieron de alta, me dieron antibiótico y antiinflamatorio. ¿Y a los días fue cuando empezó? Fue como los 5 o 6 días que me quise levantar en la noche al baño y ya no pude, no pude caminar. ¿Y lo fue al médico? Sí, me fui como, eso fue como el 29, 30 de marzo, cuando fui a urgencias para que me revisaran porque no podía caminar. Entonces ya me hicieron el escrito ahí, me internaron, duré 16 días internado sin que me hicieran nada, no había médicos. Yo lo que estaba haciendo es comiendo y durmiendo, no podía caminar. No podía caminar. Me tenían que levantar al baño y a veces no, pues no había quien me levantara y pues ahí tenía el patito. ¿Fue ese que lo llevaron a hacer una resonancia? Después que ya regresó el médico, me revisó y me dijo te voy a tener que mandarle una resonancia, me hicieron la resonancia. Y ya pasó eso que el médico que tenía unos abscesos, entonces me dijo te voy a tener que volver a hacer otra cirugía. Entonces, sí, llegó el día y me operó, ya me lo quitó y sí salí, pero ya salí con el brazo izquierdo que se me entume, entume el brazo y la mano derecha. Entonces casi no tengo movimiento con la mano, casi. O sea, no puedo hacer fuerza. Con la derecha sí, pero con la izquierda no. ¿Le dijeron que eso iba a ser permanente? Me dijeron que eran secuelas que me iban a quedar, completamente. A ver, en septiembre que me ve el cirugano de vuelta, a ver qué explicación me da sobre esto. ¿Considera que entonces que estos abscesos pues fue parte de una infección? Pues supuestamente eso fue lo que pasó. ¿Y eso sería como una secuela que le afectó cómo quedó su brazo? Sí, porque me dijo el médico que la médula espinal estaba un poco averiada. Yo creo por tanto en buscar la médula el absceso. ¿Qué le pediría al doctor, a las autoridades para que mejoraran pues su brazo? Para que mejoraran un poco el servicio, el servicio de médicos, ¿no? Cuando lo internan a uno porque duré 16 días sin que me hicieran nada. O sea, ese tiempo tuvo los abscesos obstruyéndole ahí. Sí. ¿Sobre las condiciones del hospital, Ocaranza? Pues están indeplorables. Mucho... Necesitan mucho mantenimiento. Principalmente los pisos, los baños, la... Las luces. Ahí comienza desde la banqueta hasta arriba, hasta los cuartos donde está internado. Hace... Creo que hace unos dos o tres días se cayeron unas personas allá afuera. ¿En las banquetas? En las banquetas. Tampoco el elevador sirve, ¿verdad? No sirve el elevador. Cada rato se descompone. Supuestamente ya lo van a... Que ya iban a mandar la tarjeta, que ya lo van a arreglar. Pero, ¿sabes, no? Yo, desde que tengo el servicio del Ister, casi nunca sirve el elevador. ¿Le ha tocado tener que subir las escaleras? Sí. Y es pesado. Sí, pues yo casi no... Porque estoy operado desde mi rodilla. Tengo prótesis y batallo para subir. ¿Algo más que quisiera agregar de su casa? Pues nomás que pongan mucha atención en eso, los directivos, ¿no? Desde el hospital, ¿por qué? Porque no hacen nada. Absolutamente nada. Nomás están sentados en su oficina. En el aire fresco. Y que le pongan atención a uno, pues, principalmente la atención al derecho habiente. ¡Gracias! ¡Gracias!